Yo soy Plasteadicto y ha llegado el momento de hablarles sobre las 20 figuras que más me gustaron en el 2021. Ya saben cómo va todo esto, lávense las manos, regresan para que hablemos. Y ya con las manos limpias el momento ideal para que se suscriban al canal, le den me gusta al vídeo si desean ver más conteos como este. Tengo que decir lo que siempre les digo saben que este conteo es totalmente subjetivo, van a ser las figuras que más me gustaron a mí de todas las que compré en el 2021, que salieron en el 2021, la gran mayoría o a finales ahí de 2020 cuando ya casi se acaba el año. Entonces como saben va a ser algo muy subjetivo, no quiere decir que sean 20 mejores figuras del 2021, no, son las que a mí más me gustaron de las que compré en el 2020. Claro esto porque como siempre les digo la lista que ustedes tengan puede ser diferente. Lo que sí quiero es hacer una mención de oro para este Michael Joran, Enterprise, escala 1 a 9. Esto va a ser la única figura que me gustó, que no entró al conteo y es porque es una figura, un reissue de una figura de 2017, 18 o quizás es un mes, pero no es de 2021. Esta figura me encantó muchísimo, tanto así que me hizo coleccionar otras figuras de la línea 1 a 9 de Enterprise de la NBA como han visto en mi Instagram y en algunos de mis reviews. Si no fuera por eso, este sería el número 1 de mi lista para este año, así que así de bien les quedó. Estoy muy fascinado. Entremos ahora de lleno en lo que la cremita es que el número 20 es este Manhattan de la serie Revelations de Mattel para Master of the Universe. Es una figura increíble, me pareció que quedó súper bien ejecutada de toda la línea, es la que más me gustó, pero debo decir que cualquiera que escuja en esta línea puede entrar en cualquier conteo porque la línea está muy bien hecha, son figuras muy económicas, con buen accesorio, buena articulación, muy buen acabado de pintura y honestamente los diseños se parecen muchísimo a los que vimos en la serie. Honestamente cualquiera pudo haber entrado a otro puesto y acogí a Mattel porque se parecen mucho a lo que vimos en la serie, sobre todo el cuerpo y además se parecen mucho a todas las otras versiones. Un look muy clásico y honestamente fue la que más me gustó. En el puesto número 19 tenemos la primera Closify Series que entra y es Lady J. Esta figura es impresionante, para mí marca un antes y un después lo que Hasbro puede entregar para figuras femeninas de esta escala, sobre todo que lo lleve ahora a Marvel Legends. Queremos ver figuras con doble articulación en el codo, sin pines visibles, igual que la rodilla y que tengan muy buena articulación en el torso y en todos lados porque la figura es un muy increíble, luces fenomenales, le dieron muy buenas historias, además que quedó muy bien ejecutada. Me encantó el rostro, la gorra, los dos cambios de cabellera, creo que estuvo muy bien equipada, es un personaje muy clásico que se ve muy bien, creo que Hasbro lo supo hacer con esta figura, de hecho las femeninas que vinieron antes de ella no fueron tan buenas en cuanto a articulación y aquí, como les comenté, es un parte agua que espero que se riegue en toda la línea de Hasbro. Para el puesto número 18 tenemos un video conocido de Hulk, de Select, ya estuvo en mi sorpresa 2021, y es que esta figura es increíble, creo que debo decirlo ya, es mi Hulk favorito, es una figura con mucha presencia, mucho porte, es un poco más grande de lo común, pero eso queda bastante bien con figuras de escala menor, así que los que les guste de la altura, Hulk, la versión de Select es bastante interesante, está la versión Rampage, creo que o no sé cómo tiene otro nombre, o Immortal Hulk, que lo recuerdo, pero la verdad es que está fenomenal, es muy recomendada esta figura, se la pueden conseguir por un buen precio, no se van a arrepentir. En el puesto número 17 está mi G.I. Joe favorito de 2021, es el Major Blood, la verdad es que esta figura es impresionante, al igual que Lady Faye o Lady J, esta tuvo un acabado de rostro impresionante, unas aplicaciones de pintura que la llevaron un paso más allá de lo que la línea venía haciendo en sus lanzamientos anteriores, tuvo muy buena articulación, el diseño además es increíble, tuvo una buena, digamos que modernización, y en sí luce fenomenal, la verdad es que tiene un gran estilo, tiene un buen porte, se mueve muy bien como todas las G.I. Joe, el casco le queda fenomenal, trae un par de armas, un backpack, por supuesto viene bien equipada, y lo mejor de todo es que fue una exclusiva de la Cobra Island, que no fue tan difícil de conseguir, sobre todo a paso del tiempo, se consiguió fácilmente en varios países, inclusive de Latinoamérica. En la posición número 16 está una de las figuras que más recientes revisé, y es la Black Widow de Sacha Figuarts para Avengers Assemble, que es de las figuras de esta versión de Avengers 2012, donde hemos completado el equipo con los seis Avengers principales, y esta fue mi favorita, honestamente, las figuras de Black Series femeninas, ha sido siempre una debilidad para mí, creo que le quedan muy bien, para la escala siento que nadie las hace mejor, donde se lucen muy bien, donde vienen casi siempre con muy buenos accesorios, y con muy buena movilidad. En este caso, esta Black Widow es de mi favorita, la que han sacado, y viene a redondar un muy buen equipo de Avengers, que honestamente, no lo sé, pero todo se ve muy bien, esta Black Widow es mi favorita, fíjense, ese rostro que tiene es muy, pero muy lindo. En el puesto número 15, otro Avengers, pero versión zombie, y es la única Marvel Legends que entró a mi conteo, fue mi favorita del 2021, esta es mi Marvel Legends, yo creo que de la vida, está muy bien hecha, no he visto algo tan impresionante por parte de Hasbro para su línea Legends, como esto, yo creo que nunca, en cuanto a esculpido, en cuanto a pintura, en cuanto a articulación, esta figura es muy sobresaliente, además, que es muy sencilla en cuanto a los accesorios, no le hace falta nada, una muy buena pose, ya es muy expresiva. Escogieron muy buena versión de algún Avengers zombie, para comenzar su línea de zombies, pero que continúen con este Capitán América. En el puesto número 14, la primera vez jugando al Collective es el Superman de Christopher Reeve para Superman 1978, una figura muy subestimada, pero que yo creo que vale mucho la pena hacer énfasis en lo bien que se ve teniendo en la mano, si la ha tenido no me va a dejar mentir que luce mucho mejor en la mano que en fotos, vino muy bien acompañada de accesorios increíbles que reflejan todos los momentos más épicos de esa primera película, además, que se articula muy bien, luce muy bien, tiene un muy buen parecido con Christopher Reeve, esa base que prende y se ilumina como un pedazo de la fortaleza de la soledad, luce fenomenal, la verdad es que es una figura muy recomendada, aunque creo que no está tan difícil de conseguir, si la pueden tener en la mano, pues no se van a arrepentir. Para el puesto número 13, tenemos la única Astro Collective que entró al estado este año, y es el Motaro, esto luce fenomenal, es una bestia increíble que no puedo creer que haya salido en figura, y que haya quedado también, Astro Collective lo ha logrado, ha sacado a montar, o se viene a quitar también, es alguno la ha pedido, pero la quiero pedir, la verdad es que es una pieza impresionante, se mueve muy bien, se articula muy bien, quizá le falta un poco de wash en cuanto al tono de piel se refiere, pero como ven aquí en las fotos de The Amazing, la figura se ve increíble, luce muy imponente, se articula muy bien, y queda muy bien en escala con las otras figuras de Astro Collective para Mortal Kombat, algo que es muy, pero muy importante, así que, ya saben cómo va esto, se las recomiendo. En el puesto número 12, tenemos nada más y nada menos que cualquier agente Gómez, los cuatro que salieron este año fueron muy, pero muy buenos, sinceramente es muy difícil escoger, los dos Commanders son muy chéveres, este de Navidad también, vinieron todos con acciones diferentes, con rostros y diferentes, de hecho, fue como la segunda vez que tuvimos muchos rostros diferentes de Gómez, para versiones diferentes, con ojos diferentes, con expresiones diferentes, pero si me tengo que quedar con alguno, me quedo con el Gold Squad Commander, este que ven acá, que es con marrón y todo, este va a tener un review ahora en enero, así que espérenlo. En el puesto número 11, tenemos al Tony Stark de la cueva, así lo llamo yo, el Tony Stark de Birth of Iron Man para Iron Man 1, esto es una versión que viene figura y media, como pueden ver allí, básicamente viene el look de la cueva, el look empresarial, es uno de esos pocos personajes que hemos tenido, como decir, de forma civil, y creo que lo han hecho bastante bien, muy agradecido por haber tenido las dos maneras para exhibirlo, me divertí muchísimo sacándole fotos a esta figura, los que solo estuvieron increíbles, creo que lo usó muy bien en su forma herrera, es mi favorita, la mayoría de la gente que le he consultado también es su favorita, fue algo muy inesperado cuando salió la pre-orden y creo que le ha quedado muy bien, me encantó, esto salió a final de diciembre, pero para mí yo como en febrero, así que entro al top. Para el puesto número 10, tenemos el Joker de Gotham by Gaslight, una genialidad que sacó Mezco bajo la manga para poder probar que sí era necesario, que sí se podía hacer un Joker para esta historia, les ha quedado muy bien aumentado, emulando un poco el tripador y al hombre que ríe de esa película clásica que honestamente no he visto, pero que es un todo clásico que trae una muy buena referencia a estos personajes de esta época, en este caso Jack el tripador también es una muy buena referencia porque es algo muy similar a lo que vimos en el cómic y Mezco se aprovechó para meterle al Joker allí todo el diseño que pareciera sacado de ese cómic, así que ya no pude esperar a que venga el Batman para ver que no se ven juntos, pero mientras tanto voy a disfrutar mucho de esta figura. En el puesto número 9 entró esta, el Doctor Fate para Mezco Antoel Collective. Es una figura muy clásica y a la vez muy moderna, a la vez creo que fue un buen diseño el que Mezco ejecutó acá con ese color azul tan intenso, ese dorado tan brillante, con un diseño de traje bastante clásico pero con una capa moderna y con un sudor también moderno, le incluyeron actores increíbles como ese casco que levita con una base, el libro, el libro tiene páginas y tiene escrituras adentro de escala 1, 2, esto es increíble. Además tiene luz, tiene alambre en la capa, tiene muchas manos y efectos prácticos de magia, lo cual está fenomenal. La figura luce increíble, totalmente recomendada, se la pueden conseguir. No hay muy buenas versiones de este Fate, esta para mí es la mejor. Para la posición número 8 está la última figura del top y es la número 1 de mis favoritas de figuarts, el IG-11 para el Mandalorian. Es una figura increíble en cuanto a su construcción, se siente muy firme a pesar de ser, digamos que algo delgada, por así decirlo, pero se siente muy firme, no tiene problemas de balance, tiene cualquier cantidad de articulación, viene con muy buenas actores, incluyendo un backpack para colocar un Baby Yoda y además tiene un sacado de pintura que le hacen parecer una máquina o un droide de verdad. Creo que no puedo recomendarla más, ojalá fuera más fácil de conseguir. Si la ven a buen precio y la pueden comprar, no lo duden, no se van a arrepentir. Creo que es una excelente opción. Partner, uno de los mejores droides de toda la galaxia. Para mí está en el top 3 con Artudito y con K2SO. Para mí ahora entró a G11, son mis tres droides favoritos y esta para mí es la mejor. Horacio en definitiva, vamos a llamarlo así, porque la de Black Series honestamente no le llega ni por el tobillo. En la posición número 7, nuevamente me escobó en todo el Collective y tenemos a Vapor. Esta figura está fenomenal, totalmente recomendada, no puedo decirle más. Si ya la tienes, sabes que es leal, una figura totalmente polivalente. Podemos vestirla como queramos, viene con cualquier cantidad de accesorios, cualquier cantidad de articulación, cuatro rostros intercambiables, muy pero muy divertida. Tiene mucha personalidad, tiene mucha jugabilidad porque le pueden intercambiar la cabeza y ponerle otra. Honestamente es una de las figuras más divertidas del año, es que se puede sacar mayor cantidad de jugo. Para el puesto número 6, la única de Super 7 y es este Slide o este reptilio, para los Zóndricas de la línea última de Super 7. Esta figura es impresionante en cuanto a la textura, el diseño y el acabado que le han dado. Parece un reptil de verdad. Escala 1.10, ¿será esto? No lo sé. Pero está increíble, se mueve muy bien, tiene mucha expresividad. Y como lo ven, creo que viene con muy buenos accesorios. Es una de las figuras que más esperaba para este año y que no me ha decepcionado. Llenó todas mis expectativas. Además, que luce increíble, se mueve bastante bien. Viene con buenos accesorios, múltiples manos, inclusive dos rostros que podemos cambiar para tener una expresión diferente. El artículo azul del cuello es fenomenal. Se ve como pueden ver allí, fenomenal. Y para mí es una de las figuras más llamativas de la línea de Thundercats, que ya es bastante decir. Muchos diseños increíbles, para mí este es lo mejor. Y creo que Super 7 lo ha ejecutado a la perfección. Para el puesto número 5, el Batman The Dark Knight Returns Triumphance de Mafex. La versión, como la conocen allí, la gris y azul, es la que viene con el daño de batalla. Esta versión está fenomenal. Me gusta más que la negra y gris que hizo el top del año pasado, pero esta creo que le ha quedado increíble. No está más cerca del número 1 porque tiene muchas partes utilizadas. De muchas maneras se siente como la misma figura, pero en otras no. Tanto sobre todo en el rostro como en la capa, que son muy diferentes. Acabado de sangre y ruptura de traje. Pero sí no puedo evitar sentir que se parece mucho la versión anterior. Sin embargo, debo reconocer que es una de las figuras que más me ha gustado este año. Creo que de las dos que tengo hasta el momento es mi favorita. La otra versión con Robin viene todavía en camino. No sé si me va a gustar tanto como esta. Ya lo veremos. Pero hasta el momento, de las dos versiones que tengo, esta es mi favorita. Y creo que me gusta más que la de Metsu Control Collective. Tengo que admitirlo. No sé si lo mantendré en el tiempo. Más adelante capaz cambia opinión. Pero hoy día esta me gusta mucho. Para la posición número 4, otra Metsu. Y es el Superman para Batman Hush. Esta es una de las mejores versiones de Superman que hemos tenido. Todo Jim Lee desbordado en una figura. Es fenomenal. Se articula muy bien. Tiene muy buenos episodios. Muy pocos, pero buenos. La capa tiene muy buena posibilidad, como pueden ver allí. Y es una de las versiones más definitivas que tenemos de personajes. Además, que se parece mucho a lo que vimos en los cómics. Tiene totalmente esa sensación de ser de un arte de Jim Lee. Se ve muy bien con las otras figuras de la línea. Como por ejemplo el Batman, lo cual es muy importante. Y la gatubla que me gustó, pero no la conseguí. Creo que me estoy repitiendo la cosa de esa gatubla. Volvamos a Superman. Es un Superman definitivo, por lo menos hasta ahora. Para la línea 112 o la línea 112 de cualquier colección. Muy recomendado. Si lo pueden conseguir, si lo vuelven a lanzar y no lo han conseguido. No duden en comprarlo porque es una joya. Para el tercer puesto, entramos ya a las tres mejoras del 2021. Está el Iron Fist de Mexico One 2L Collective. Esta figura ha logrado permanecer en el top por mucho tiempo. En las top 3. Luce increíble, ya que más le puedo decir. Seguramente ya llegaron hasta aquí. Han visto el review, pero esta figura está fenomenal. Mucho cariño México le puso. No me gustó mucho que le agregaran esa cinturón amarillo que los fans pidieron. Pero en inicial, siempre lo cuento. No estaba. La gente se quejó. México lo colocó. Y creo que le hizo un gran favor a esta figura. Que si no hubiese parecido una pijama. Se mueve muy bien. Traba muy buenos accesorios. Y además es un personaje que tiene pocas figuras, digamos, que interesantes allí. Esta sin duda es la mejor versión hasta la fecha de este personaje. Y es totalmente recomendada. Si la pueden conseguir, como les repito, no se van a arrepentir. Para el puesto número 2 hay un empate. La primera figura que les voy a preguntar es el Peter B. Parker de Mafex. Otra Mafex. Y es para Peter B. Parker de Spider-Man to the Spider-Verse. El Miles. Fue muy bueno y todo. Pero no hizo el corte. En este caso me refiero únicamente al Peter. Que comparte el segundo puesto de mi top 20 de figura del 2021. Con otra figura de Mafex de Spider-Verse. Pero en este caso es la Spider-Man. Que es una figura casi perfecta para Mafex. No tengo casi nada que reprochar. Le digo casi nada porque no me acuerdo. Que fue lo que no me gustó. Esta figura estará de todo. Igual que Peter y Parker. Que es una figura muy divertida de utilizar. Eso sí. Tengan mucho cuidado con algunas articulaciones. Las manos sobre todo. Pero creo que todos los cambios de look que tienen le dan un factor de diversión increíble. Muy superior a los demás. Además que es una muy buena versión del personaje. Al igual que la de Spider-Man que también se llevó muy buenas palmas. Fue una ejecución perfecta por la parte de la gente de Mafex. En cuanto a articulación, a pintura, a esculpidos y a accesorios. Esta Spider-Man es una verdadera joya. Honestamente me costó mucho decidir. Así que pensé en colocar los dos juntos. Porque no quería ocupar dos espacios con figuras tan similares. En cuanto a acabado, a esculpido y a calidad. El Peter and Parker es mucho más divertido. Tiene algunos problemitas de pintura. La Spider-Man no se queda atrás. Es muy pero muy buena. Y la figura que más me gustó en 2021 fueron dos. Logan. Logan de Nota Studio. Cualquier de las versiones que hayan conseguido. Ya sea la versión del traje de limusina o la versión del bosque. Que es esa de camiseta azul con top blanco. Son figuras impresionantes. Esta figura desde que la conseguí se convirtió en mi favor del año. Y ninguna la conseguí después. Logró desplazarla. Únicamente igualarla. Y fue esta versión del traje de limusina. O conductor de limusina. Honestamente son de las figuras que más me han impresionado en mucho tiempo. No solamente este año. Y creo que son unas joyas. Cualquiera de las dos que puedan conseguir. Y vuelvo y repito. Se las recomiendo totalmente. Con los ojos cerrados. Son unas piezas fenomenales. Que son tan reales. Que si no fuera por la articulación de las muñecas. Parecerían unas personas de verdad en una fotografía. Verdaderamente sorprendente. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Se acabó el conteo. Se acabó el año. No solamente tengo que agradecerles por haber llegado hasta acá. Sino por haberme acompañado todo el año. También por dejar siempre comentarios. Y por el apoyo. Quiero desearles un increíble 2022. Lleno de mucha salud. Paz, prosperidad. Muchas figuras. Y por favor pedirse que se laven las manos. Vacúnense. Usen tapabocas. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos. Y nos vemos en 2022 con muchas más figuras de acción. Espero que les haya gustado este top. Que les haya sido informativo. Y que si no han visto alguno de estos reviews. Vayan a verlos. Gracias. Gracias.